Y bueno, que hay que ir a votar el 14, ¿no es cierto? Se inicia a las 8 de la mañana y se cierra a las 6 de la tarde. Va a haber tres escuelas, la escuela Guido, la escuela Napoleón y la Uriburu. En las mesas, en cada escuela hay más o menos, hay 10 mesas, excepto la Pringles, que hay, el bota pues redona ahí. O sea, son 30 mesas de más o menos 300 a 315 votantes por mes. ¿Ada, por qué, bueno, Poy Redón vota en el Pringles en esta oportunidad? Y porque está dentro del ejido municipal. Ah, perfecto. Está incorporado el ejido, entonces es parte del pueblo. Más o menos, ¿qué cantidad de electores están habilitados para votar el domingo? 9.400. Bueno, ¿qué otras cosas hay para contarle a la gente? Por ejemplo, algo sencillo y que la gente pregunta, ¿no? Es decir, si no voy a votar, ¿qué pasa? Y bueno, la ley dice que hay multas, hay multas, y será aplicada la multa que corresponde por ley al que no vota, porque es una obligación de todo ciudadano votar. ¿Esta cifra de 9.400 es la similar a la última elección? Sí, hay más o menos 300 personas más, pero no es mucha la diferencia. No es mucha la diferencia. ¿La veda electoral a qué hora comenzaría para todos los partidos políticos? Y el viernes a las 8 de la mañana. ¿Ha habido consulta de parte del vecino, de la gente o de los propios partidos aquí en la Junta? No, no, no. No ha habido ninguna consulta de los partidos políticos, de los, digamos, de los tiempos, ¿no es cierto?, de las presentaciones de las cosas. Pero no, no, otra, no ha habido ningún problema. Es decir, cada lista presentó tiempo y forma a su plataforma y su lista, ¿no? Su lista, su plataforma, todo. Bueno, no sé Patricia, si quieres contarle algo más a la gente, al electorado en esta oportunidad, sobre las cuestiones que hace a la elección del día domingo. Sí, además de reiterar lo que dijo Ada Mancilla, es invitar a la comunidad a que se acerque a votar, a todos aquellos que estén habilitados para votar, porque es un deber cívico y una oportunidad que tenemos de ejercer la democracia. Aclararle o recordarle a los presidentes de mesa, tanto titulares como suplentes, que han sido elegidos y notificados por esta Junta Electoral, que también lo suyo es una carga pública y que tanto titulares como suplentes deben estar presentes durante todo el desarrollo del comicio. Y bueno, invitarlos también al viernes, el viernes a las 20 horas en el Zoom del Centro Educativo Guido Hispano, vamos a estar dando una charla para que ellos puedan sacarse dudas que puedan tener para que se lleve a cabo el comicio con total normalidad. Un poco lo que le preguntaba Ada, ¿se puede decir que en esta oportunidad, teniendo en cuenta que son solamente los dos partidos mayoritarios de la localidad, no ha habido demasiados problemas? Es decir, la gente no ha consultado mucho. No, creo que la información estuvo dada de forma clara, en tiempo y forma, como corresponde. Sobre todo hemos tenido, ¿no es cierto?, digamos el trato con los partidos políticos que se han acercado, como dijo Ada recién, a presentar la documentación correspondiente en tiempo y forma también. Y bueno, de los ciudadanos en sí no hubo consultas. Por las dudas, las primeras 10 mesas están en el Instituto Secundario Juan Pascual Pringles, de la mesa 11 a la 20 están en el Centro Educativo Guido Hispano y de la 21 a la 30 están en la Escuela Napoleón Uribut. La número 31 que corresponde a Colonia Poirredón está por una cuestión de espacios, digamos, disponibles en el Instituto Secundario Juan Pascual Pringles.